Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a estar haciendo una seguilla, va, ya venimos haciendo una seguilla de video reacciones a quien amó la parte, ¿por qué? porque hicimos una video reaccion hace un tiempito ya y hubo mucha gente con descontento y la realidad es que yo no la conocía y bueno, junto a ustedes me estoy en este lugar de poder conocer a una gran artista chilena si no es una de las mejores, te diría yo, más que nada por su capacidad, su talento, su cualidad única con la voz, ¿no? en este caso estamos respondiendo a los comentarios de Danae Celis es una de sus suscriptoras, una compañera, una amiga que ve mis videos y que me recomendó de una forma muy sana, no como otros, que escuche otros temas de Moon entre ellos, bueno, ya vimos el tormento de Fistió de Línea del Mar, vimos la falta de querer en vivo vimos, ahorramos para dos, vamos a ver ahora, a ella le hace falta like, sí, vamos a ver, a ella le hace falta like, Tunky para acá, para acá, a ver, vamos a buscarla, no sé por qué me parece usar estéreo vamos a ordenar por cantidad de vistas che, people, el tema este no está, voy a escuchar este hace 6 años y tiene 60.000 vistas la verdad que no sé qué onda, vamos a ver qué onda este hoy, quisiera que te mueras hoy, me calmo sobre tu dolor, ya muérete de una vez no, no, no tengo ni para comer, me monto siempre en esta opción y el año va tu fudo a gol porque, porque no sé qué no sé la esperanza, si uno revierta poniendo más Y a ella se va a la luz Así, no hay lápias de ser el rey Me duele todo lo que es rí Me duele todo lo que es el rey Me duele todo lo que es el rey ¿Para qué me sirve respirar? Si en mi aire no estás tú ¿Para qué me sirve la razón? Si en silencio oigo tu voz ¿Para qué le pido adiós? Si ya estás vuelta ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad que esta versión de rock me gustó muchísimo, el guitarrista es... ¡Ah! ¿Puedo evitar la maneja? ¡Qué bien que buscamos que tiene un muy buen guitarrista! Este tema me gustó, me gustó esta versión de rockera de ella. Me traen mucho a Patricia Sosa en la cabeza. Me gusta su versión de rock, me gusta su versión de rock. A mí me gusta más la música movida, ya se lo dije en otra oportunidad. Y este tema me gustó muchísimo de Mon Lafarte. Bueno, estamos armando como se podría decir, estamos armando mi archivo mental de Mon Lafarte. Así que me gusta lo que estoy armando, me gusta muchísimo. Así que por eso no los aburro más y me voy a ir directamente con la próxima video reacción. ¿Cuál es? A ver cuál es. Flaco, flaco en vivo. ¿Tará bueno hablará de un flaco? ¿De qué hablará? Bueno, vamos a verlo en el próximo video.